bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos hoy del nst del 8 de septiembre del año 2020 y si aún no te has suscrito al canal te invito a darle el botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Finn Balor vs Adam Cole, nst arranca de manera fuerte y tenemos la lucha por el campeonato de nst luego de que la ironman de la semana pasada quedara empatada entre Adam Cole y Finn Balor hoy se decidirá quién sería el nuevo campeón de nst la lucha estuvo cargada de emoción en muchas ocasiones parecía que Finn Balor se alzaría como un nuevo campeón y en otras parecía que Adam Cole casi tenía el oro en sus manos y aunque la lucha me encantó la lucha comenzó con un ritmo un poco lento al principio pero poco a poco fue subiendo de nivel hasta llevarnos al climas y darnos un gran combate donde Finn Balor luego de hacerlo super 1916 desde la tercera cuerda a Adam Cole se llevó la victoria y se convirtió en el nuevo campeón de nst honestamente pensé que Adam Cole se llevaría el combate pero me alegra por Finn Balor ahora es dos veces campeón de nst en backstage varios luchadores incluyendo a Adam Cole felicitan a Finn Balor también lo hacen Triple H y William Regal Robert Stone es entrevistado e intentaba dañar el tanque de Justin Blackheart pero Justin Blackheart lo atrapó en medio del acto pero llegó a Liya para salvar a Roberto Stone y en medio de eso chocan con Iyo Shirai la campeona furiosa persigue a Liya hasta el ring donde le da una paliza junto a Justin Blackheart luego Justin Blackheart toma el campeonato y al parecer tendremos una nueva retadora se muestra a Candi Larraise y a Johnny Gargano quienes esperan a su visita y llega tengannos y se sientan para cenar luego tenemos una promo de Timothy Thatcher en la cual habla de sus intenciones de ir tras el campeonato norteamericano Velvet in Dream vs. Achanty Adonis Velvet in Dream comienza a jugar psicológicamente con Adonis pero Adonis no cae en sus juegos psicológicos y le comienza a dar una paliza a Velvet in Dream hasta casi se lleva la victoria con un paquetico realmente me sorprendió la lucha no fue buena que digamos pero pensé que iba a ser una paliza para Adonis sin embargo dio mucha pelea pero al final pasó lo que tenía que pasar Velvet in Dream se llevó la victoria tras el combate Velvet in Dream toma un micrófono pero no llega a hablar ya que es atacado por Kuchida quien es detenido por los árbitros pero esto no es suficiente y ataca el brazo de Velvet in Dream ayudándose del esquinero hasta que por fin los árbitros pueden detener al loco de Kuchida Austin Theory vs. Bronson Reed Inicia la lucha y Bronson Reed empieza dándole una paliza a Austin Theory el pobre Teoría no puede con el gigantón en la mayor parte de la lucha Bronson Reed estuvo dominando a Austin Theory y el pobre Austin cayó derrotado ante Bronson Reed la lucha me pareció exageradamente larga para el tipo de lucha que dieron su duración fue excesiva y eso es que ambos luchadores son de mi agrado pero esta lucha la sentí un poco lenta y aburrida y demasiado larga Roderick Strong vs. Killian Day Inicia la lucha y el ex miembro de Sanity Killian Day domina el combate pero Roderick Strong vino con Bobby Fish que no dura mucho para empezar a meter la cuchara en el combate así dándole la ventaja a Rodrigo el Fuente pero esto no le dura mucho a Rodrigo ya que Killian Day comienza a machacarlo pero gracias a la distracción de Bobby Fish Roderick Strong se lleva la victoria con un tremendo rodillazo pobre Killian Day este hombre necesita un cambio de emergencia y tras el combate Bobby Fish y Roderick Strong atacan a Killian Day pero llega Drake Maverick con una silla en mano y comienza a atacarla donde Spirit era pero Roderick Strong y Bobby Fish logran detenerlo sin embargo Killian Day se levanta y lo ahuyenta y cuando parecía que Killian Day y Drake Maverick iban a ser amigos Killian Day lo noquea con un derechazo vuelve a aparecer Tenganos y Candice Larrae cenando y Candice Larrae trata de convencer a Tenganos para que se una a ella pero Candice Larrae dice que será la nueva campeona y le empieza a tirar ensalada a Tenganos en la cara y eso no le gusta a Tenganos así que le lanza un vaso de agua Johnny Gargano trata de calmar la situación pero Tenganos le lanza un espagueti en la cabeza y luego el control remoto el cual rompe el televisor y Candice Larrae persigue a Tenganos por la casa Mercedes Martinez vs Rhea Ripley Hell in a same match el My Event de la noche es entre estas dos bestias y mientras Mercedes Martinez hacía su entrada trata de sacar una mesa pero Rhea Ripley la ataca y es quien sube la mesa al ring y así de inicio la lucha Mercedes Martinez aprovecha que Rhea Ripley estaba entrando para atacarla así dándole la ventaja inicial pero Rhea Ripley puede responder con fuertes ataques por lo que Roberto Stone le lanza objetos a Mercedes Martinez para que golpee a Rhea Ripley pero Rhea Ripley los utiliza en contra de Mercedes Martinez pero Mercedes Martinez no se queda atrás y le hace un power slam a Rhea Ripley sobre una silla y no solo eso Mercedes Martinez le hizo un suplex alemán a Rhea Ripley desde la tercera cuerda ambas luchadoras dejaron todo en esta lucha arriesgando sus cuerpos para entregarnos un gran combate que estuvo repleto de acción y buenos spots incluso Robert Stone llevó lo suyo y Rhea Ripley lo dejó colgando como un trapo encima de la jaula y luego de que Rhea Ripley le hiciera su finish en la Mercedes Martinez desde la tercera cuerda atravesando una mesa con el cuerpo de ella así Rhea Ripley se llevó la victoria buenísima lucha de principio a fin me encantó que ambas dejaron el cuerpo y el alma para entretenernos aunque la victoria de Rhea Ripley no me convence ya que Mercedes Martinez necesitaba más esa victoria que la misma Rhea Ripley y así culmina el show el cual me pareció bastante bueno de principio a fin la única dos cosas que no me gustaron fue la lucha de Rhea Ripley vs Ascensori y los segmentos de la escena de los Garganos y Tengan Us luego todo estuvo de 10 bastante disfrutable este NST es momento de los saludos un saludo para The Trivian Mesía un saludo para Roberto Linares Félix un saludo para Anthony Pérez un saludo para José Antonio Pérez un saludo para Víctor Amparo Dizela un saludo para Alejandro Román un saludo para Anthony Lizardo Oña un saludo para Rafael Correa y un saludo para Darwin Fernández y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWSplassive nos vemos en la próxima amigos